Leo lo que escribió Rospilosi. La segunda dificultad, refiriéndose a Hamilton Castro, al fiscal de aquel entonces, del caso Odech, es que se malquistó desde el principio con un influyente periodista que campea en la fiscalía. Influyente periodista que campea en la fiscalía. Ya todos sabemos quién es, pertenece a una ONG. A los pocos días, continúa Rospilosi, denombrado a Hamilton Castro, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le pidió que conversara con el personaje. Ojo, oiga la música, como decía el Beco. El fiscal de la Nación le ordena, le manda, dispone a otro fiscal que vaya a hablar con un periodista. Raro. Le dice ahí, el encuentro se efectuó en la sala de reuniones. O sea, el señor había ido a la fiscalía, no era que lo llame, converse con él. Al lado de la oficina de Sánchez. O sea, Sánchez sabía que al lado de él estaba este periodista hablando con su fiscal por órdenes de él. O sea, en la fiscalía estaba viendo la filtración, estaba viendo la conversación, estaba viendo lo que vamos a seguir. Porque dice, el periodista que estaba con su asistenta parecía escribir en su laptop. Todos sabemos quién es la asistenta también. Mientras escribía en su laptop, mientras interrogaba y le deslizaba orientaciones a Castro. O sea, no solamente le hacía preguntas, le deslizaba orientaciones. Hasta que por error apretó la tecla equivocada y el fiscal empezó a escuchar su propia voz. Lo estaba grabando sin su consentimiento. Sin su consentimiento. Castro dio por terminada reunión, reacción que tenemos cualquiera. Y nunca más aceptó la sugerencia de Pablo Sánchez de volver a reunirse con el omnipresente individuo. No le voy a decir omnipotente, omnipresente individuo. O sea, Pablo Sánchez siguió sugiriendo que se reúna con este periodista. Eso, por supuesto, tuvo consecuencias para él. Me imagino que se refiere a que terminó perdiendo la investigación. Entonces, acá hay varias cosas que no están bien. No está bien que el fiscal de la nación direccione a uno de sus subordinados, donde un periodista, para que esté mandoné, para que le pregunte para Egipto Oriente y para que le grabe sin su consentimiento a ese subordinado. ¿Qué está pasando aquí? O sea, no puede ser que un periodista mande en el Ministerio Público, un periodista que es muy respetable. Todos ya sabemos quién es. No hay mucho que decir, pero es muy respetable porque tiene una orientación política definida y que se ha dedicado del Ministerio Público a demoler a los que son los enemigos políticos de la ONG que él representa y de la tendencia política que él representa. Mientras otros están pasando piola.